pero ahora vamos a cantar el mismo del mexicano y aquí compañera apoyar a nuestra patria apoyar a nuestra nación ¡Viva! ¡Viva Brasil! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva el hermano de Cuba! ¡Viva! Así es compañero, vamos con nosotros, vamos a tomar este ángulo de aquí para... ¡Viva Guatemala! ¡Viva! ¡Viva El Salvador! Aquí vamos a compartir los compañeros todo esto de lo que estamos aquí, esto de lo que se está viviendo. En apoyo a nuestro presidente por la invasión que hizo Daniel Novoa en nuestra embajada de Ecuador. ¡Vamos los invasores! Así es compañeros, vamos a estar aquí. Vamos a... por aquí con el... Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. En el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Su salio en un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo que vio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brindón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! 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 está solo no está solo no está solo no está solo no está solo y hizo para hoy y tocó su vida a esta invasión que impuso los gobiernos fascistas valiente el y el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido estamos en la lucha hablo escucha estamos en la lucha no escucha estamos en la lucha y no estás solo y libertad para jorge glas y para jorge glas y para jorge glas jorge glas no más 1 compañeros aquí estamos viendo lo que estaba pasando aquí con nuestros compañeros hermanos ecuatorianos y mexicanos todos estamos unidos por una sola patria una sola nación así es que todos vamos a seguir con patriotas los que somos patrióticos porque a veces somos mexicanos somos ecuatorianos de cualquier nacionalidad no nos interesa nuestra patria entonces esto es uno de los motivos principales que los que somos patrióticos no siempre queremos el beneficio de nuestro país y ¡Gracias!